Ya encontré donde hacen los huevos escondidos Y vamos a almorzar Miren que bonito puestecito Vamos para que lo vean por dentro Doña Güera, ya la vinimos a saludar Nos dijeron que usted hace los huevos escondidos Miren nada más que chulada Los frijolitos Que vamos a ver aquí atrás El comalito de barro Con leña De aquí se come sabroso ¿Me puedo meter aquí? Sí, sí, pásale Aquí tenemos ¿Qué es esto? Este es papas con honganiza Allá tiene requesón Requezón, el haba, el frijol Y son los taquitos Taquitos dorados Quesito Ahí va, ¿eh? Ya va a esconder el huevo Y yo poquitos Y yo poquitos Y el huevo Ahí está Ahí está el huevo Sí, ni vi cuando lo metió Ah, pues de eso se trata De eso se trata También hay otro Que se le pone pasote Jitomate Este, cebolla Y igual se hace Leche Usted es doña güera Y usted hace los huevos Escondidos Sí Pero no vimos Vamos a tener que ponerlo En cámara lenta ¿O qué? Pues yo creo Yo ya se lo puse Si no lo vio A ver, ¿va a ser otro o qué? Sí, ahorita que se esconde la tortilla Otra de la que me lo hizo De requesón ¿Y ya vi la olla de...? Mire, ahí está ahí Ah, ah Y ahí está el huevo escondido Ya vi los frijolitos ahí de la olla Hay de requesón también Gorditas de requesón Gorditas de requesón Ovatos Son 250 más de huevo Son 300 ¿A dónde? Una gordita de requesón Esta es de haba ¿Qué me gusta así? No, ¿verdad? Y el huevo ya que está Así es Esto para comer Se lo coman Ahorita me lo voy a comer Póngamelo en un platito ¿Le gusta bien doradito? ¿La yema? No, bien doradito Bien cocidito Bien cocidito Cuenta tantito Allá se está saliendo el huevito Ahí está para que se cosa Y el comal es de barro Sí ¿De los que hacen aquí en Coatepec? Sí ¿Cuánto venden los huevos escondidos? Todo doy a 10 Menos de las... Todo a 10 Los almuerzos les doy a 30 El huevo escondido vale 10 pesos Sí Vale 10 pesos El huevo escondido La gordita Sí La pesadilla El pambazo Todo lo que cuesta día a día Barato todo Sí Barato, barato En otros lados A esta gordita le dicen Tlacoyo Pero aquí todos la conocemos por gordita Y les hago el comentario Porque luego en el video me reclaman Ahí en los comentarios Me ponen Eso es un tlacoyo No Aquí se conoce como gordita Ahí va a ser otro huevo escondido A ver Voy a hacer más lento A ver Sí Para que me deje grabar Ya no vi el huevo ¿Dónde se quedó? Se pone que eso Se escondió Se escondió el huevo Ahí está Ahí va, eh Ahí está Ahora sí Ya estoy viendo el huevo Oh Y ahí está Y ahí está Ahí está Escondido ¿Ya? Nada más A ver No No Ahí hay salsa Y ahí crema Y queso Para que le ponga arriba Vamos a sentarnos A probar el huevo escondido ¿Están bien? Y bueno Es en tortilla de maíz azul Pero se puede hacer En cualquier tortilla Sí Menos en la de la tortillería No Porque Se le va a desbarajar Tiene que ser en tortilla Hecha a mano O la prensita O la prensita Unas tortillacas Sí También hay en maíz blanco Nada más que no me la traigo Las dos juntas Porque me preocupo con el sol Y eso Calor Gracias doña Hay una Ahí está el huevo Ahí está el otro huevo escondido Sí Y hay uno Que se puede hacer Con este Con el pasote Cebolla Ajá Y igual Se le ponen un pesito Y se No se le va a dar No 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 se lo hago Para que lo vean Invita a la gente que venga Pensé que ya no tenía Que siga viniendo Ay si no Si viene mucha Que venga mucha gente Acuatepeca Harinas En el estado de México Al sur del estado de México Muy cerquita De Ixtapan de la Sal A 20 minutitos de Ixtapan Vienen a buscar a Doña Güera ¿En dónde Doña Güera? En la segunda de Zacanguillo En la segunda de Zacanguillo A 10 pesitos A 10 pesitos El huevito escondido Hecho en comalito de barro Con leña Bien sabroso Un huevito Un huevito Escondido 2 duras El huevito Un huevito Ești